Sabor y Sentimiento Me cero por favor, que quiero tomar, por un ingrato amor, solo una más Me cero por favor, y después me iré, con mi dolor de amor Porque solo así podré, olvidar a esa mujer, porque solo así podré, olvidar a esa infiel Porque solo así podré, olvidar a esa infiel Porque solo así podré, olvidar a esa infiel Porque solo así podré, olvidar a esa mujer Porque solo así podré, olvidar a esa infiel Timbalero, dile que se vaya, no regrese Báilalo Una copa más, me cero por favor, que quiero tomar, por un ingrato amor, solo una más Me cero por favor, y después me iré, con mi dolor de amor Porque solo así podré, olvidar a esa mujer, porque solo así podré, olvidar a esa infiel 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 Empezar ¿Cómo? ¡Fabrosura! Porque solo así podré, olvidar a esa infiel Porque solo así podré, olvidar a esa infiel Silvete la última compadre, a lucirte la buena ¡Gracias por ver el video!